...desde esta mañana aquí en la conducción de Luis Sugero. Gracias. Cuando me dijeron que yo iba a hablar hoy, no pensé que iba a estar ante un público tan selecto. En realidad me siento como un monaguillo dando clases de teología en un cómplice de cardenales. Yo no me considero un escritor. Yo soy un lector. A mí me apasiona leer. La lectura me causa placer. Escribir me causa estrés, me causa insomnio, ansiedad y sudor. Si a alguno de ustedes les pasa lo mismo, no sería entonces descartable llegar a la conclusión de qué escribir en un oficio que implica una cierta dosis de masoquismo. Sed justos los primeros. Hoy tenemos este libro gracias a la colaboración del Banco de Reservas de la República Dominicana y su administrador general, el licenciado Samuel Pereira, quienes sin siquiera ver el borrador del libro, aprobaron cubrir la totalidad de la impresión del mismo, sabiendo lo importante que era para San José de Ocoa el mismo. No pretendíamos ni pretendíamos hacer una simple, una mera antología como tradicionalmente se hace. Lo que hicimos fue recoger toda una tradición literaria que ha venido desarrollándose en San José de Ocoa a través del tiempo. Y por eso hemos recopilado la labor de escritores ya reconocidos, que han hecho sus publicaciones, incluso algunos ganadores de premios nacionales, con otros que apenas están iniciándose en el oficio. Parecería injusto en un mismo volumen colocar tan diversidad de escritores. Sin embargo, esa no era la motivación de la antología. La antología no era para comparar las obras de uno y otro, sino resaltar los aportes de la comunidad ocoeña a la literatura dominicana. Un total de 37 autores y más de 155 textos están contenidos en este libro. Un libro que lleva por título algo que nos identifica, son de la Loma. Porque todos los que están incluidos en este libro, somos de la Loma. Es una antología de más multigénero, porque no nos limitamos a un género específico. Incluimos cuento, novela, teatro, poesía. Y dentro de la poesía, pues hay también, van a encontrar sonetos, versos libres, haikus, décimas y cuartetas. Si alguien me preguntara cómo es posible que de un pueblo tan pequeño, enclavado en estas montañas, se pueda contar con tanto talento, yo respondería, es una tesis mía únicamente, no está avalada por ningún estudio ni nada. Pero yo identifico tres factores. Y la primera de ellos es el aislamiento que durante años tuvimos. Aislamiento físico, geográfico, que convoca a la introspección. Es decir, el viaje hacia el interior de uno mismo, donde uno se encuentra con las fibras más sensibles del ser humano. La otra, pues obviamente, sería la geografía y el clima, tan propicios para la contemplación, para la vida contemplativa. Pero, la tercera contribución que atribuyo a la existencia de tantos escritores en esta zona, es a la educación. Es la más importante en mi juicio. Según relata David Dixon Porter en su diario de una misión secreta a Santo Dófino, en el año 1846, en el maniel, apenas habían algunas personas que sabían algo más que leer. En ese entonces, éramos apenas una población de 40 casas y unas 800 almas repartidas entre el núcleo urbano y las plantaciones. Ya para 1881, contábamos con tres escuelas, dos de varones, una de varones y dos de hermanas. Y ya se estaba hablando en 1893 de crear una escuela nocturna. En 1893, teníamos incluso un teatro para aficionados, ubicado en un patio, donde se hacían representaciones teatrales. También teníamos una biblioteca fundada por la Sociedad Progreso Coelho y se organizó la primera banda municipal de músicos. Y en 1898, además de las tres escuelas de la zona urbana, ya para 1913 estaba en funcionamiento la escuela nocturna. Una escuela así, pero no había energía eléctrica, o sea, pero era una escuela nocturna. A comienzos del siglo XX, ya el ayuntamiento había diseñado un plan de creación de escuelas en las zonas rurales. En el censo organizado durante la primera intervención norteamericana en 1920, en Ojoa existían ya nueve escuelas con un total de 17 aulas que adelgaban 668 alumnos. Según indica J. Agustín Concepción, en su obra Un Siglo de Vida Ocoeña, desde el año 1867, se notaba el desvelo por la enseñanza, al reseñar que a pesar de tener un presupuesto anual de apenas 238 pesos, es decir, ni siquiera 20 pesos mensuales, se creó una escuela con una dotación mensual de 8 pesos para el pago del maestro. En 1893 existían 215 habitantes que sabían leer contra 609 analfabetos, lo que representaba un porcentaje por encima de la media en la isla en ese momento. Asimismo, en el presupuesto municipal de 1906, los sueldos de los maestros alcanzaban la cifra de 847 pesos, en tanto que el resto de todos los empleados del municipio apenas llegaba a 273. Para 1917, de un presupuesto global de 2.000 pesos, se destinaba al sueldo de personal docente a suma de 940, en la década del 30, Ocoeña tenía ya incluso varias mujeres profesionales, dentistas, profesoras, licenciadas en Calmancia, se creó la Escuela de Economía Doméstica, en fin, ese empeño por la educación se ha mantenido a lo largo de todo en estos años. convencido de eso, albergo la certeza de que de estas calles, de estas escuelas, de la presente generación, de los Ocoeños de la diáspora, de los que están por venir, del llano y de la montaña, de la neblina y del frío, seguirán surgiendo escritores, porque la inclinación a las letras está impotrablemente grabada en el ADN del Ocoeños. Dios bendiga a este pueblo y a todos sus seres.